bien saludos a todos bienvenido una vez más a otra sesión de boot gratis 12 en esta ocasión voy a dar un indicador para training es un indicador llamado tunder la comunidad me ha estado pidiendo o parte de la comunidad o algunos de la comunidad me han estado pidiendo indicador sobre patrones armónicos el indicador de patrones armónicos para mt5 es bastante complejo lleva mucho trabajo creo que voy por el 50% pero tratando de sacar este indicador vi que existen ciertos patrones que pueden ser llevados a un indicador y en este caso es el tunder este indicador sobre tunder está también basado inspirado en un indicador que envió un miembro del canal y al hacer las pruebas pues de los indicadores noté que existen ciertos parámetros sobre patrones armónicos no completo por supuesto el patrón armónico se cumple en un porcentaje bastante elevado este indicador de patrones armónicos voy a estar dando muy pronto sigo avanzando en ello yo creo que tengo el 50% avanzado porque es bastante complejo pero este indicador tunder funciona de manera muy parecida en ciertos aspectos los patrones armónicos no completamente a los patrones armónicos voy a dar una estrategia para que podamos asemejarlo pero eh eh tiene cierta similitud en algunas entradas eh en este tipo de indicador sencillamente corrí ambos indicadores y y coincide pero eh bueno en el caso de mt5 voy a estarlo dando más adelante eh necesitamos crecer como comunidad porque necesito dar algunas estrategias en vivo para hacer entradas en vivo y ayudar a algunas personas no puedo estar haciendo zoom todo el tiempo pero si en el momento que yo pueda si conectarme y ustedes pues entonces pueden haber eh pueden ver mis entradas y eh el indicador que di eh el indicador pasado que di en el video pasado pues me está dando buenos resultados eh y bueno quería mostrarle y para eso necesitamos crecer en tiktok sobre todo porque necesitamos transmitir en vivo bien dicho esto vamos a dar el indicador y vamos a configurar el indicador bien acá tenemos una gráfica ya limpia tenemos solo el symbol lo hemos configurado ya muchas veces vayan y busquen el video de sir el indicador sir allí allí se configura el symbol en los en la descripción de este video usted va a estar encontrando los links del canal donde se encuentran los indicadores totalmente gratis y los ea y también está el canal de los bots totalmente gratis en el caso del canal de bus gratis 12 en el grupo en el chat existen muchas herramientas más de 3000 herramientas que están publicadas en ese grupo pueden ir a ver no son los oficiales pero aportan la comunidad en cada uno de esos de esos de esos de esos herramientas bot ea indicadores bien vamos a cargar el tunder el tunder es un indicador bastante sencillo un poco complejo en su forma de operar no hay nada que cambiar son líneas alcista línea bajista y quiero aclarar que el tunder es una combinación de las líneas prodigiosas y de una ventana emergente que la vamos a ver aquí abajo la cual nos dará las señales de entrada y la posibles tendencia donde nosotros vamos a hacer nuestras entradas a la alza o a la baja bien vamos a ampliar un poco acá en la gráfica si nos podemos observar existen unas posibles líneas prodigiosas ya tenemos ese indicador de líneas prodigiosas que son muy buenas y están en el canal de buratis 12 que marcan fractalidades ok qué es lo que vemos acá y qué es lo que vamos a estar observando con la estrategia de este indicador cada vez que el indicador cruce la línea cero ambas líneas y a su vez las líneas prodigiosas por así decirlo no las confirman entonces nosotros vamos a hacer una entrada a favor de esas de esa tendencia por ejemplo acá cuando ambas líneas están bajo un mismo sentido y las líneas prodigiosas nos van a marcar una entrada por ejemplo acá nos están señalando de que va a haber una posible entrada al alza porque porque la línea prodigiosa se marca alcista y la otra se marca bajista pero ya tenemos la línea azul que va conforme a la línea prodigiosa de encima de que se pasó por encima de cero por lo tanto es posible que nosotros tengamos una entrada al alza donde vamos a hacer esta entrada alza ya pues cuando él la línea roja cruce hacia arriba nos da confirmación de rompimiento de fractalidad y nos da una confirmación de un patrón que viene dado al retroceso como un pullback eso lo ahorita se lo voy a explicar pero primero tenemos que esperar que ambas líneas crucen y lo otro que coincida el putback con la línea que está acá abajo o sea esto esta línea roja va a cruzar acá arriba ambas se van a poner por encima de cero ya nos está confirmando de que va a haber una posible entrada al alza y nuestra entrada va a estar en el retroceso de la línea roja acá no podemos hacer una entrada si podríamos hacer una entrada en esta línea que está casi por ejemplo si viene una vela y me llega hasta este punto esta sería nuestra entrada porque ya nos está avisando de que de que posiblemente vayamos alcista la línea azul nos dice alcista la línea roja no dice bajista entonces cuando la línea roja cruce cero ya es la confirmación de que nosotros vamos a ir al alza por ejemplo vamos a hacer una entrada acá estamos en cuentas reales vamos a hacer una entrada acá ok 30 si me llega acá qué pasa que acá como ya tenemos una línea y a pesar que tenemos una tendencia bajista ya la línea azul nos confirmó yo voy a esperar que me haga este retroceso porque quiero que el riesgo beneficio sea mínimo el riesgo y máximo el beneficio el beneficio va a estar en el rompimiento de esta línea prodigiosa mientras que el riesgo va a estar en el mínimo o sea cuando me toque acá la línea prodigiosa ya acuérdense que voy a hacer una entrada al alza porque ya el tunder me dice que va a haber una posible entrada alcista cuando el azul me cruza la línea cero ya cuando el rojo me cruza la línea cero es porque hay confirmación de esa entrada ok y el riesgo beneficio es mínimo vuelvo y digo mientras va a estar acá mi riesgo va a ser lo más mínimo posible porque rompería ya la línea prodigiosa pero mi beneficio va a estar más o menos al toque de la línea o al rompimiento de la línea prodigiosa azul entonces de eso se marcan las entradas al principio pues tendremos algunos algunas entradas muy cortas pero lo que buscamos es una tendencia alcista bajista que haya confirmación del tunder que acá no hago la entrada todavía porque no me ha llegado a la línea prodigiosa hubo un cambio ya no hago mi entrada ahora voy a hacer una entrada bajista porque porque ambas están en por debajo del cero y la voy a hacer justo en el toque de esa línea azul allí yo hago mi entrada yo pongo mi estos los mínimo allí me voy a una temporalidad mayor para poner un estos los un poco más lejano porque ahí no me lo permite tengo bastante lenta ok piense que acá hay una entrada bajista ya bastante lejana por ahora lo voy a colocar acá voy subiendo entrada perdón subiendo temporalidad para ver dónde coloco mi entrada o el dónde coloco el take profit porque porque es mínimo el riesgo piense que el riesgo es bastante mínimo y el beneficio esto está bastante tirado a la baja yo voy a seguir bajando me voy a h1 voy a seguir bajando porque quiero aprovechar esta entrada lo máximo que pueda hasta donde yo vea bueno piense que lo que tenemos acá piense que ya la línea roja se colocó la línea azul no me ha confirmado pero si es posible de que me venga un retroceso significativo en h1 porque porque la línea roja cruzó por encima de cero quiere decir que la línea bajista o la fuerza bajista ya se acabó o se está terminando cuando hay confirmación cuando la línea azul que es la línea alcista pase por encima de cero y efectivamente en h1 me está dando un posible retroceso voy a dejar el take profit acá que hay un riesgo beneficio como de 1 a 3 no es mucho pero lo voy a dejar allí porque ya en h1 hay una confirmación de esta línea salvo que esta línea me vuelva a bajar entonces yo sigo corriendo mi estos lotes perdón mi take profit para tener un riesgo beneficio un poco más esto lo queda ahí en mínimo ahorita lo paso positivo si hay un rompimiento de estructura en m1 pero por ahora lo voy a dejar en la punta de esta vela en m1 que es una proporción de 1 a 3 aproximadamente no vuelvo a venir para acá vamos a ver qué nos marca m1 porque nos están marcando un rango en m1 que sería también posteriormente un rango en m5 y fíjense qué ocurrió ya hay rompimiento de la línea prodigiosa de azul y automáticamente me dice no ya tengo confirmación en h1 y tengo confirmación en m1 de que ya no va a haber más tendencia bajista sino alcista que tengo que esperar que nuevamente me llame la confirmación es probable que se me lleve este este estos lot sí es muy probable de hecho yo puedo acá cerrarlo y ser y tener un beneficio perdón un un margen de muy pequeño de pérdida de hecho allí cerro pero lo voy a dejar por ahora voy a hacer mi entrada al cista porque ya la línea bajista me dice no va a haber más ahí poca fuerza entonces lo que vamos a hacer es esperar que me confirmen la cista y es probable que esto ocurra dentro de muy pocos minutos de esta forma fíjense que se los di de ambas situaciones no de que cuando y me estoy dejando guiar por m1 y h1 que están diciéndome que la tendencia bajista perdió fuerza y lo que vamos a buscar entonces ahora una tendencia alcista así sea en m1 porque acuérdense que el riesgo beneficio es muy poco por ahora nos está diciendo que la tendencia bajista perdió ya fuerza ya pasó por encima de cero sólo falta que pasa por encima de cero la tendencia alcista y listo ya tenemos una entrada alcista en tendencia de esta forma funciona el tunder pueden practicarlo una y otra vez pueden cerrar incluso acá y pueda subir mitad y profit a la línea de acá no me lo permite no me lo permite porque que mega que me saque en profit y luego busco una entrada alcista por confirmación tengo que esperar confirmación allí espero que me toque y ahí salgo en positivo que me toque el té y profit y listo y voy a bajar voy a subirlo todo lo que porque va a estar indagando en este pequeño rango lamentándolo mucho pues la entrada fue en rango pues no hay confirmación la confirmación alcista la vamos a tener cuando esta línea suba y listo de esa forma funciona el tunder pueden hacer scalping con él si pueden y listo ya hay confirmación alcista yo voy a hacer una entrada alcista voy a cerrar la otra en ese punto y ahora si me coloco mi esto acá y mi té profit si lo voy a colocar ahora si tengo que buscar en otras temporalidades donde más o menos va a llegar el mercado alcista ya esto se va a venir es probable que busquen este espacio sería un poco más seguro este espacio el té profit y fíjense que el riesgo beneficio en m5 no tengo confirmación lo confirmé en m1 voy a esperar que se me lleve ahí se me lleva el té profit de la primera me va a llevar el té profit uno más un impulso más para que se lleve el té profit y listo y ahí salí en profit de la primera de la segunda en m1 pues no tengo ya la confirmación en m1 pero no la tengo en m5 es probable que se venga marcando en m5 porque porque ya perdió fuerza la tengo en h1 recuerden que en h1 ya tengo una pérdida de fuerza en tendencia bajista pero voy a esperar que m5 también lo haga de esa forma funciona voy a dejar el vídeo hasta acá porque se me va a hacer muy largo yo voy a dejar este té profit acá fíjense que el riesgo beneficio más o menos 1 a 6 aproximadamente entonces ya ese riesgo beneficio 1 a 6 pues ya tendría que perder 6 consecutivas para no ser rentable con este tipo de estrategia feliz día a todos y nos vemos por el canal de book gratis 12 binarias y forest que es donde yo voy a estar subiendo este indicador en horas de de la tarde posiblemente o más tarde en el día de hoy bueno feliz día